señores si nos vamos en el ambiente urbano de tremando angel y saldo ya es una realidad toquicha y rosalía la artista urbana toquicha y rosalía ya realizaron el rodaje de su vídeo a la canción que aún se desconoce el nombre pero según versiones extraoficiales es un dembow con colores distintos a los criollos a un dembow distinto a los criollos rosalía el artista el artista española llegó al país la semana pasada desde su llegada llamó a la atención a grabar llamó la atención a grabar con toquicha se recuerda que toquicha fue muy cuestionada por la manera del uso de su de un santuario de la virgen de la altagracia en jarabaco a lo cual el alcalde de la vega se querelló formalmente contra la cantante no se le conoce todavía pero como así un dembow un dembow diferente a los criollos algo diferente como de su origen exactamente hay que escuchar vamos a escuchar mucho el audio pero si es lo que se escucha es lo mismo es lo mismo que hace el alfa el alfa el único que le ha dado un toque diferente al dembow criollos lo ha llevado a un nivel internacional no también la palabra la parte de de rosalía también que la caracterizará sería el flamenco entonces ese tipo de tono las palmas que usamos ya en españa puede ser que en una parte lo hagas pronóstica te eso dura esa pareja la pareja como del momento como que aprenden uno a otro le dio calor al men que pasará y que ha dado calor a lo que me la llevo con calor y ella llegó con calor lo terrible y yo no entiendo que el calor y hay mucho humo y vamos a sacar los ejes fiados de muchachos calitos ponga algo que también un cg de los motores aquí fijao este muchacho para que la pueda traer amable porque imagina pero ya se monta la persona usamos para que busque el mío que tengo allá y no sabe tampoco un pana que yo le dije maní que hoy haya usado te lo puedo prestar yo no se maneja eso y como tú hay como es esto señores si yo creo que yo opino lo mismo también que es la parte distinta a lo que es el dembow original dembow de aquí el cotidiano si es como es como dicen puede ser que al dembow cotidiano el dembow criollo yo le metan como por ejemplo hacen con un violín un reggaetón con la bachata cuando romeo graba que tú te esperando está romeo allá lo último tu curso una güey una tamborita y hay una fusión y puede meterle un violín que sube y baja y ya hay del tema internacional ahora internacional ese proyecto y se mete fácil señores que hoy le toca a él el brinde entre amigos ahí está dice que no va a comprar nada vamos a ver si tenemos la foto le damos no tú nunca tienes no no todos los días saca